Bueno, parceros, a ver otra vez, vamos a pasar a los señores. Aquí dicen parceros de Capital Style, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Estamos hoy por acá en la 63, ¿con qué? ¿Qué es esto? Con 24, 7 de agosto. Y nos vinimos a hacer mercado, vamos a ver. No, mentiras, mentiras. ¿Qué estamos haciendo hoy acá, Eduardo? Productos de la canaza familiar, no pereceros, no mentiras. ¿Cómo hacer mercado en la coretera? No, muchachos, vean, estamos hoy por acá en Addict Design. Vamos a personalizar la Leona, la supermoto, papá. Vamos a ponerle un toque personal, el toque del canal. Aquí con el parcero que también trajo su auto. Van a ver ahorita que le van a hacer unas cosas bien chéveres. Entonces vamos a personalizar a la señorita, van a ver el antes y el después. ¿Cómo queda? ¿Cómo va a quedar? Pues nada, acompáñense ahí en el video hasta el final. Entonces, ya saben, pillen, estamos acá en Addict Design, no me tiene jodido el inglés. Y en República, ¿listo? Como diseño adicto. Exacto, algo así. Y aquí estamos y vamos a hacerle el procedimiento. Vamos a hacerle primero unas cositas a la moto de Ewa. Y ahorita le vamos a hacer unas cositas al carro. Y después a... ¿A cuál? A la Z400 y a la Z250. Y bueno, ahí nos volvemos locos ahorita a ver qué. La Leona, Kriptonita y ¿cómo es que se llama la Z250? La Pedregosa. Eso, la Pedregosa es la que más goza. Todas están bautizadas. Ya nos vemos. La Pedregosa es la que más goza. 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 La dejé el viernes y la recogí el jueves, más o menos una semana Eso fue un poco traumático el tema del proceso Pero pues, bueno, tocó tener paciencia ahí en ese caso Pues nada, afortunadamente pues digamos que quedó bien Quedamos satisfechos, nos gustó Entonces pues bueno, vamos a seguir probando en otro lugar a ver qué tal, cómo nos va Porque precisamente hace unos días acabó de salir el video del Ford Sí Y en ese también pues digamos que tomó un tiempito Ellos son unos chicos, unos pelados muy, muy pilos Trabajan muy bien De pronto a uno le toca llenarse un poquito de paciencia Una cosita de nada Sí, sí, eso es Bueno muchachos, comentarios Nos cuentan, le dicen a Ebar si le quedó bonita, se mejoró, si no les gustó Se acepta todo tipo de comentarios Ojo conmigo, no, brusco no Brusco, brusco no Así no juegue Listo pues, entonces Bacano Sí, chimba Muy bacana, me gustó, me gustó Después que le metamos las otras cositas van a mirar a ver De pronto aquí una service, un rental, un protaper Ah, y el buff, ya lo encargamos Vamos a meterle aquí el buff Que se usa en motocross Vamos a ver cómo se ve Lo voy a mostrar en fotitos Listo, listo Desfíjense Gracias muchachos Suscríbanse, chau Esto fue hoy Transmitiendo desde por acá De, ¿qué es esto? La felicidad Esto es como la felicidad completa Cerquita al cielo Chachos, vamos a ir a dar una vueltica En esta niña Y les contamos Míjense, chau No se les olvide, suscríbanse Y denle like Despídete Chau, chau vamos a ver